Ahí lo tienen. Atención al vídeo de Quique Sarasola. Quique Sarasola pide respaldo a sus propios trabajadores después de haber hecho él el esfuerzo en sus hoteles de haber puesto el 30% restante para que la gente no perdiese ni un euro, ni un duro. Bueno, él hace el esfuerzo y pide a los demás un esfuerzo similar. Yo creo que no está de más. ¿Quién ha salido a cantarle las 40? Los de siempre. Los que no han trabajado, pero de verdad, no han pegado un palo al agua en su vida. No tienen ni idea de lo que es una empresa, ni idea de lo que es crear un empleo, ni idea de lo que es ayudar a levantar un país. Pero claro, ahí tenían que estar ellos. Que si el esclavismo, que si no sé qué, sabrán ellos lo que es el esclavismo. Para esclavismo es el del clan de los soles. Eso sí que es esclavismo, el de la narcodictadura. Bueno, el vídeo de Quique Sarasola. Señores, estamos en una pandemia y estamos en unos ERTEs, toda la empresa, y ya sabéis que estamos haciendo un gran esfuerzo para completaros el ERTE, para que os cobráis el 100%. Ha habido mucha gente que ha estado trabajando durísimo durante este confinamiento. La empresa ha estado facturando cero. Y aún así, sabéis que nos hemos portado siempre pensando en vosotros. ¿Cuál es mi sorpresa? Cuando hoy Recursos Humanos me informa que cuando estamos llamando a la gente para que se incorpore a su trabajo, porque lo que queremos es abrir hoteles para poder tener ingresos, para poder pagar y que generar caja, está la gente haciendo excusas que si están de vacaciones, que si les viene muy mal. Señores, ¿qué narices es esto? ¿Qué narices estáis diciendo? ¿Que estáis de la playa, que estáis de vacaciones? Señores, no estáis de vacaciones. Estáis en un ERTE. Y encima nosotros nos estamos complementando el sueldo. Como yo me entere que alguien vuelve a poner alguna sola excusa para incorporarse al trabajo, mi actitud va a cambiar radicalmente. Yo, es muy probable que este señor y yo tengamos planteamientos ideológicos muy distintos. La verdad que no lo sé. No le conozco. No le conozco. Pero le veo hacer cosas que tienen todo el sentido común. Y le vi en mitad de la pandemia o en el inicio de la pandemia ofrecer sus hoteles para que se hospitalizaran y se pudiese alojar a los enfermos. Bueno, pues evidentemente dices oye, esta persona no solamente tiene un buen conocimiento de qué es lo que tiene que hacer, no solamente gestiona bien, sino que además tiene un buen corazón y está intentando ayudar. Y ahora resulta que pide que los demás hagan el mismo esfuerzo que él. Y le saltan los podemitas, los destruye empleos, los que no han creado un empleo en su vida, que si no sé qué, que si está abusando, que si no... ¿De qué está abusando? ¿De qué está abusando? ¿De pedir que la gente apuntale la recuperación? ¿Que ayude igual que él que ha complementado con el 30% restante para que la gente no pierda poder adquisitivo? ¿Eso es malo? Bueno, vamos a ver algunas de las respuestas de estos que no han creado un empleo, pero vamos, ni aunque se lo encuentren a la vuelta de la esquina. O sea, seguro que lo espantan y sale corriendo el empleo. Vamos con uno de ellos, Antonio Maestre. El tuit. Bueno, ¿is ver este vídeo de Quique Sarasola? Yo estaba pensando, ¿Será ver este vídeo? Ya has aprendido algo. No, es imposible que en ese cerebro permeabilice algo. Y es echar de menos a la CNT de los años 20. Estos son los que hablan luego de democracia y de... ¿Pero qué dice usted? Pedazo de bestia. ¿Pero qué está diciendo usted? O sea, ¿es ver a un empresario pedir que los demás se esfuercen lo mismo que él y lo que hace es rememorar la época de la CNT de los años 20? Bueno, ahora se lo voy a dejar a Juan de Dios para que explique lo que fue la época de la CNT de los años 20. Vamos con otro tuit. Vale, atención, aquí lo tienen del periódico público. Quique Sarasola, ¿de esta forma te diriges a tus empleados y cómo hay que dirigirse? ¿O sea, ¿les de humo o cómo hay que hacerlo? Sí, se dirige por vídeo y les trata con todo el respeto de tú a tú cómo hay que dirigirse. ¿Hay que enviar una paloma mensajera o de qué va esto? Bueno, ¿das miedito? ¿Das miedito? Hombre, no lo sé, ¿yo qué quieren que les diga? La procedencia de su empresa a mí sí que me da miedito, Roures me da más miedito, la verdad. Bueno, la Ayuso ya te indemnizará, tranquilito, la Ayuso no ha indemnizado en ningún momento a nadie, ni a Quique Sarasola ni a ningún otro empresario. Esto fue un bulo que salió ya que tanto les gusta hablar de fakes, esto fue un bulo que salió y lo tuvieron que retirar misteriosamente la anotación, no la retirada, porque misteriosamente apareció en una consejería de Ciudadanos, en una página web a las dos de la mañana, en el portal de transparencia, oh, qué casualidad que en determinada publicación que no siga asuntos políticos, justo a las dos de la mañana lo estaban mirando y justo a las dos y media, tres había desaparecido porque era un error, pero ya había sido plasmado en una publicación, toma ya historia, bueno, pues con semejante bulo fake que si le ha incentivado, que si le ha subvencionado, no ha subvencionado a nadie, o sea, dejen de inventarse historias. Quique Sarasola tiene unos hoteles, esos hoteles funcionan, por cierto, oye, el roommate este que está ahí en Chueca, mira, lo voy a recomendar, creo que se llama el Oscar, tiene una terraza estupenda, ala, ya que hay algunos que le bombardean, pues yo le voy a ayudar, tiene una terraza donde estás de maravilla, hace un fresquito que no veas, se come de maravilla y estás bien a gusto, ¿vale? Porque quede claro quiénes le atacan y quiénes le defendemos. Otro tuit, la última hora, la última hora que es el periódico donde está enchufada Dina Busselham, después de hacer el juego de que si testifico contra ti, Pablo Iglesias, que no testifico, que lo retiro, bueno, en medio de todo este jaleo que es la tarjeta destruida, en medio de todo esto que lo dirige Dina Busselham, que todo el mundo sabrá, me tomó de ironía aquí, pero vamos, a 3.000 revoluciones por minuto, gran periodista Dina Busselham. Bueno, pues este periódico que es lo que dice, pues saca este tuit, Sarasola saca el látigo, pero ¿qué látigo? ¿Qué látigo? Si les está poniendo el 30% restante del dinero, pero señores de Podemos que ustedes han despedido a 20 días, que se han ido a la ley, a la ley que emitió Mariano Rajoy, a la ley Fátima Báñez mientras la criticaban, los despidos en su partido los hicieron por el mínimo posible, por el mínimo posible, ¿qué látigo? Pero ¿qué látigo que me están ustedes contando? Dice, Sarasola saca el látigo para amenazar a sus trabajadores en ERTE con hacer pagar a muchos por unos cuantos, que les está dando el 30% del dinero restante cuando ha regalado algo Podemos, los de la revolución, cuando ha regalado algo, repito, han despedido a gente suya, bueno, algunos, como al abogado Calvente, lo echaron en medio de acusaciones, si se fue lo echaron, pero se inventaban acusaciones de acoso sexual contra él, para echarlo, ustedes hablan de látigo, ¿pero de qué látigo me están hablando? Dina Busselham, explíquenos lo de la tarjeta que vamos a ir todos mejor. Jesús Ángel.